¿Sabías que Guadalajara es la ciudad más endeudada del país? Los tapatíos debemos 5 mil millones de pesos. Seguramente no lo sabías, porque los responsables han callado y tratado de ocultarnos la verdad. Nos dicen que debemos 2 mil 300 millones de pesos, pero esa es sólo la deuda con los bancos. Lo que no nos dicen es que también debemos 1 mil 300 millones de pesos en pagos pendientes a los proveedores del municipio y más de 1 mil 500 millones de pesos en demandas, sueldos caídos y gastos no registrados. El PRI y el PAN dejaron a Guadalajara endeudada. Y lo que es peor, los ciudadanos no sabemos a dónde se fue ese dinero ni lo vemos reflejado en la ciudad. Pero la seguimos pagando. Cada día aumenta la deuda con los intereses. Y a nosotros nos siguen debiendo una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad con servicios dignos. ¿Sabes qué se podría hacer con 5 mil millones de pesos? Se podrían construir 208 unidades deportivas de primer nivel. O bien, acondicionar más de 14 mil guarderías. ¿Tú qué hubieras hecho por Guadalajara con 5 mil millones de pesos? Consulta Ciudadana. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana. Movimiento Ciudadana.